Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse, a ver en profundidad. Vamos a tener hoy invitados interesantes para charlar sobre la realidad política, sobre la realidad de la gestión en la provincia de Santa Fe. Va a estar con nosotros el Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, un personaje clave, una repartición clave en estos tiempos que se viven en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario, tras una serie de reuniones que han mantenido con funcionarios del gobierno nacional. También vamos a hablar de la política local, de las proyecciones políticas que hay para la ciudad de Rosario. En el comienzo de una semana que irá perfilando en lo concreto, en la acción, los cambios que ha dispuesto la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Cambios que me parece van en dos direcciones. La primera, la designación de Jorge Capitanich como jefe de gabinete, es una señal de contención para el peronismo, para los gobernadores, para quienes no se sentían tan cómodos con Aval Medina, ¿quién de hecho funcionaba más como un asesor presidencial, como un vocero, como un delegado, como un secretario, si se quiere, que como un verdadero jefe de gabinete? Y acá vale detenerse en las palabras que el jueves dio el propio Capitanich cuando dijo, me voy a ceñir a lo que la Constitución indica para el jefe de gabinete, que es el jefe de la administración, la jefa del Estado es la Presidenta de la Nación. Bueno, habrá que ver en la práctica si finalmente se da eso que algunos analistas políticos venían anticipando, que la Presidenta por sus problemas de salud, por el estrés acumulado, iba a hacer una tarea delegativa, primero hacia el jefe de gabinete y segundo hacia el ministro designado, que es Axel Kicillof, que en realidad lo que sucede aquí, lo que se da es un blanqueo de una situación virtual que se venía dando. Kicillof era el jefe en las sombras de la economía, o no tan en las sombras, porque cada vez que había una conferencia de prensa o alguna exposición de los cinco fantásticos, como se los denominaba a Chegaray, a Kicillof, a Moreno, a Lorenzino y a Mercedes Marcó del Pond, el que tenía la voz cantante era Kicillof. Bueno, lo que hace Cristina es ponerlo en la primera línea para salir con la idea de mejorar la economía. Esta es una señal que me parece va en dirección al núcleo duro del kirchnerismo. Mensaje para el peronismo clásico con Capitanich, para contenerlos, justo cuando todos empiezan a mirar el 2015, con ansiedad. Y un mensaje para los sectores cristinistas paladar negro con Axel Kicillof. También hubo cambio de gabinete en la ciudad de Rosario, lo dispuso la intendenta con, a ver, la idea claramente de, también mejorar su gestión, de poner más brío en algunas cuestiones que fueron muy críticas, en algunas áreas que fueron muy críticas para el gobierno municipal. Y tanto en el caso de Cristina Fernández, como en el caso de la intendenta Fein, hay un horizonte mediato que es el 2015. En el caso de Cristina no tiene reelección, pero querrá que un delfín suyo, que el espacio, que el cristinismo tenga continuidad más allá de 2015. Y en el caso de la intendenta sí tiene reelección, ha quedado tras los resultados de las elecciones aconsejal, como la postulante a priori que va a tener el Frente Progresista dentro de dos años. Y para eso necesita mejorar su gestión. De todas estas cosas estaremos hablando, tras el corte estará aquí Raúl Lamberto. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de todo este tiempo como ministro respecto a lo que está sucediendo con el narcotráfico? A mí particularmente, bueno, una de las cuestiones, lo hablábamos, la cantidad de víctimas que hay, pero la otra es la aparición, el descubrimiento, la revelación de las propiedades de estos grupos de narcotraficantes. Y la manera en que se sentían impunes para semejantes inversiones. Usted sabe que era una pregunta que sistemáticamente me hacía y hacía. ¿Por qué no se avanza? Yo creo que un poco haber logrado una definición sobre delitos complejos, haber logrado jefes policiales que comparten un plan, que es el que nosotros llamamos de seguridad democrática, haber iniciado un diálogo con la justicia provincial, en particular con el doctor Viena, y centralmente una gran decisión de seguridad y del gobernador de la provincia, amalgamaron esto de que esto no podía seguir. Y creo que eso fue el origen de los megaoperativos. ¿Qué desencadenó? Bueno, lo que nosotros presumíamos. La droga hay que mirarlo con una mirada integral, donde hay droga y trata, donde hay droga hay inversiones económicas, donde hay droga hay complicidades profesionales, porque las inversiones se hacen a través de escrituras, se hacen a través de pedido de catastro, de certificación en los registros de las propiedades, de profesionales, arquitectos, abogados que intervienen. ¿Política? ¿Entró la política aún? A ver, yo no lo detecto en la provincia de Santa Fe, lo confieso, me parece que la vida política de Santa Fe ha sido una vida que por lo menos en sus líneas directrices ha sido muy férrea en determinados temas, especialmente en el tema del narcotráfico. No me parece, sí creo que hubo una penetración en las fuerzas policiales, importante, también creo que ha habido una decisión de que esto vaya modificándose, por algo hay detenidos muchos miembros de las fuerzas policiales, y le hablo inclusive de las federales, y me parece que este tema tiene que ir cediendo, y si no, no tienen otro camino que ser responsables frente a la justicia, no solamente por ser tolerantes frente al narcotráfico, sino muchos por ser parte de lo que evidentemente es un flagelo, o sea, las fuerzas policiales están para combatir el delito y no para ser parte del delito. Yo, de todas formas, nunca descarto complicidades en estamentos más allá de lo policial, pero hoy eso nosotros no lo tenemos detectado, por lo menos en un grado de certeza que nos permita decir, bueno, afirmamos esto porque tenemos pruebas. Usted participó hace poquito, creo que el fin de semana pasado, en una reunión con otros dirigentes de la provincia. ¿Habrá pelea con el socialismo en internas a gobernador en el 2015? Porque se da como, es decir, el socialismo tiene un mapa sucesorio donde se habla de Lipschitz, se habla del propio Wiener, se habla de Galassi. ¿Y el radicalismo qué va a hacer? Yo creo que sería lo saludable, ¿no? Nosotros siempre, digamos, valoramos el frente como una herramienta de construcción transversal, como te decía hace un momento para el caso de Rosario, en la provincia creemos que funciona de una manera diferente, creemos que funciona mejor, pero todavía le falta mucho, porque, por ejemplo, la discusión de la alternancia está prohibida para el socialismo, ¿no? Y lo ha admitido Wiener acá, ha dicho nada de alternancia. Exactamente, digo, y la verdad que democracia sin alternancia no es democracia, y menos una democracia de coaliciones como ellos plantean que quieren construir. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, lo que estamos haciendo es juntarnos jóvenes y distintas generaciones del radicalismo para consolidarnos como partido, para, obviamente, disputar una opción radical para todas las categorías en el 2015. Por supuesto que si es por dentro o por fuera del frente, se evaluará en el momento, como te decía, porque se ha transformado en una herramienta electoral, pero para eso lo más importante es estar consolidados, organizados, y me parece que cualquiera de estas reuniones o de encuentros que tengamos entre quienes tenemos una responsabilidad política en cualquier lugar de la provincia, y que además tenemos una manera de hacer política distinta. Estamos ocupándonos de temas que no se ocupaba la política hasta hace muy poco, nosotros con Maximiliano Pujaro trabajamos hace mucho tiempo, él se ha ocupado de un tema como el narcotráfico, tema tan complicado, aquí lo hacemos con el tema de la trata, y con muchos otros temas que si bien no están en la agenda de nuestras legislaturas, sí están en la agenda de nuestras convicciones, y me parece que eso la gente también estaba esperando de la política de hace mucho tiempo, y queremos seguir trabajando en ese sentido juntos. Creo que eso también coloca al radicalismo en otro lugar que no lo colocó en los últimos años. Por si o por no, porque estoy pasadísimo de tiempo, ¿votan a Samarini como presidente del Consejo? Nosotros queremos construir una alternativa que refleje, que esté más cerca de la unanimidad que de la división en el Consejo. Y sí, Samarini es una opción que nosotros estamos trabajando. Primera pregunta, a la luz de lo que escuchábamos de María Eugenia Smuk, de algunos posicionamientos que han tenido Caballero, el propio Boazzo, me da la sensación que hay realineamientos cruzados tras las elecciones, en el caso concreto del Consejo Municipal, y que sorprende, porque, digo, de pronto, adversarios encarnizados del socialismo votan a Samarini. Y alguno dirá, ¿qué ha pasado acá? Bueno, hasta el 27 de octubre, según Caballero, según Boazzo, nosotros éramos los principales aliados al socialismo. Funcionales, les decía. El día después, no, pasadas dos horas de la finalización del comicio, ya el mismo Caballero decía que la presidencia del Consejo tenía que ser para el socialismo. El kirchnerismo con el socialismo. Jorge Boazzo, que también seguía la misma línea, recién lo acaba de decir María Eugenia Smuk, que vería bien que el socialismo siga encabezando la presidencia del Consejo. El 70% de los rosarinos le dijo no al socialismo. Y ellos, estos dirigentes que tienen responsabilidad en la sociedad rosarina, le van a dar el ok al socialismo para que siga estando a la cabeza del Consejo. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Por eso nos votan. Por eso eligen a Unión Pro como una alternativa a lo que viene en el 2015. Porque nosotros estamos cerca de la gente, nosotros sabemos qué le está pasando a la gente hoy que está desesperada por la situación que está viviendo Rosario. Y que el socialismo, lamentablemente, porque nos encantaría, y nosotros hemos tenido mucha voluntad en este tiempo de acompañar y de apoyar al Ejecutivo para que solucione los problemas que tiene la gente todos los días. Y lamentablemente no lo hizo. Y por eso es que nosotros creo que de cara al 2015 vamos a ir con una alternativa al proyecto socialista en Rosario que va a dar que hablar. Tres temas hoy en el programa. El primero con el Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. Una situación difícil que Lamberto admite, el pedido de gendarmes para Rosario. La expectativa que con el cambio o con los cambios de gabinete haya alguna integración mayor en el trabajo entre provincia y nación. La presencia de María Eugenia Smuk. María Eugenia Smuk ha vuelto a levantar la bandera de Boazzo Intendente pese a que salió cuarto en las elecciones pasadas. Hay que ver finalmente qué sucede con el radicalismo adentro del Frente Progresista. Hay un intento de sectores vinculados a los senadores santafesinos también de producir algún acercamiento con Boazzo. Esto no se ha blanqueado hasta ahora. Y por último Federico Ancelini explicitando claramente que Unión Pro va a intentar tener una alternativa propia en el Consejo Municipal a la hora de elegir el presidente. Los reparos, las objeciones hacia el presupuesto provincial que deberá sancionar la legislatura santafesina y las explicaciones de los por qué Unión Pro se ha convertido en alternativa en la ciudad de Rosario. Se ha terminado el programa, regresamos en 7 días. Muchas gracias. 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 Gracias.